Mis amigos me olvidaron Ya no se acuerdan de mí Nos dicen que podríamos Ya la vergüenza perdí Sin ser que era una tragedia Es la que traigo en el alma Y por eso me he borrado Y borracho en el reír No me lo tomen a más Soy tan libre como el viento Y borracho en el reír Y borracho en el reír No me lo tomen a más Soy tan libre como el viento Y como cargo en volar Yo se va que caigo adentro Mis amigos me olvidaron Ya no se acuerdan de mí No me lo tomen a más No me lo tomen a más No me lo tomen a más No me lo tomen a más